Con OCE estamos en irregularidad también, pero tenemos intención de pagar, de regularizar eso. Entonces el día viernes de la semana pasada fueron unos asistentes sociales y nos dijeron el viernes a la tarde que tenemos que hacer los nichos porque el lunes ya iban a ponernos los contadores y nos iban a regularizar todo. ¿Fueron a las oficinas de OCE a pedirles? Sí, sábado y domingo todos los vecinos hicieron los nichos. Para el lunes estaban pronto, sin puerta, pero estaban pronto. Y después fuimos el lunes, fuimos a oficinas de OCE para iniciar el trámite, para solicitar que fueran a inspeccionar. Fueron a inspeccionar, fue una inspección. Algunos por la puertita, bueno, se les puso a todos puerta. Volvimos porque los asistentes nos dijeron, traten de ir a firmar los contratos cuanto antes porque hay que poner los contadores y para habilitar la red nueva. Después que habiliten la red nueva se va a cortar la vieja. Vinimos y resulta que no estaban pronto, que había que ir a otra segunda inversión, que no sé si al final si fueron o no fueron. La cuestión es que el día de ayer, jueves, cortaron el agua al correr de la mañana. Fuimos hasta la intendencia también porque al principio nos pedían un número de puerta que no teníamos y ellos nos hicieron ir hasta la intendencia a pedir un número de puerta para poder regularizarnos el agua. Y como no nos daban plazo porque nos dijeron que nos cortaban un lunes el agua nomás, de la intendencia se movieron, hicieron una nota, la presentamos, no la quisieron aceptar de parte de la OCE la nota. Y bueno, pero igual no nos cortaron el agua ese lunes. Pero ahora, antes de que termináramos de hacer todo el trámite, de firmar los contratos de que ellos nos pusieran el contador, ayer fueron y nos cortaron el servicio del agua. Nos quedamos todos sin agua. Y son muchas familias que están sin agua. Ahora fuimos a la intendencia, ellos sí nos asistieron con el camión cisterna, que nos van a llevar agua hasta el miércoles. Y bueno, ahora queremos saber, queremos alguna respuesta, a ver cuándo, porque a todos no nos van a poner el mismo día el agua tampoco. Hasta que estén todos los contratos firmados, que a muchos no le quisieron hacer firmar el contrato. ¿Por qué razón? Porque algunos no tenían puerta al nicho, otros dicen que no estaba pronto el trámite, la impresión, que es de parte de ellos, ¿no? La impresión, los inspectores que tienen que ir a corroborar que esté el nicho pronto, que esté todo bien, para poder conectarnos el agua y el contador y todo.